Quédate así nomás, tal y como estás Quiero contemplar por un instante El espacio que hay de lunar a lunar Inmortalizar cada detalle de tus labios Tus ojos, color y café Las arrugas que te salen cuando no ves Ese riso rebelde que sin darte cuenta Se deja caer por tu frente Y esta vez no voy a perderme Ni un solo segundo Si yo pudiera frenar el tiempo Que se haga eterno este momento Fuera de cobertura Y no te vayas nunca Si yo pudiera alargar la noche Juntitos hasta hacernos mayores Querernos para siempre Infinitamente Infinitamente Que yo no puedo dejar de mirarte Como si fueras una obra de arte Tú eres el lienzo y yo soy vela que deja que te pinte Como nadie te ha pintado antes Tan a gustito aquí en mi colchón Cinco minutitos más por favor Dile al amanecer Que aún no hemos terminado de soñar Si yo pudiera frenar el tiempo Que se haga eterno este momento Fuera de cobertura Y no te vayas nunca Si yo pudiera alargar la noche Juntitos hasta hacernos mayores Querernos para siempre Infinitamente Infinitamente Que yo no puedo dejar de mirarte Como si fueras una obra de arte Tú eres el lienzo y yo soy vela que deja que te pinte Como nadie te ha pintado antes Para papa, para siempre 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 Infinitamente Amén.